Al margen del ambiente bipolar casi exclusivo, existen partidos de arraigo histórico que han adaptado su ideario a través del tiempo y continúan trabajando para ofrecer su proyecto en cada cita electoral. De otro lado encontramos a la comunión tradicionalista carlista. Se considera al organizarse en asociación política la continuidad histórica del carlismo, que ha pervivido en la vida pública española desde el año 1833 de manera ininterrumpida, ya que después de su decisiva participación en el lanzamiento del 18 de julio del 36, no aceptó la unificación impuesta desde el gobierno y mantuvo su independencia y separación del organismo oficial entonces establecido. Según Javier Garizuaín, no se trata precisamente de una ideología. El carlismo es un movimiento político y yo creo que lo más original que tiene es que no es una ideología, no ha sido fundado como el típico partido político, porque el carlismo lo que hace es recoger una tradición política que ha defendido la tradición política española frente al liberalismo y a las ideologías que han ido viniendo después. Pero como tal no es una ideología. La comunión tradicionalista carlista trata de conservar y transmitir una sociedad de valores tradicionales de inspiración cristiana y monárquica. Creo que lo más conocido seguramente será el lema Dios, patria, pueblos, rey. Y también es posible que sea lo más característico nuestro, que somos defensores de un sistema de monarquía tradicional. A pesar de esto, realmente lo más significativo de nuestro programa político es lo que limita a ese poder fuerte que consideramos que tiene que haber. Por una parte estaría lo que concretamos en el lema Nada sin Dios, que es definir una serie de principios éticos, morales, religiosos, que son una garantía del débil frente al poderoso. Y por otra parte está el lema Más sociedad y menos Estado, que es tratar de defender la monarquía como límite al poder. La monarquía es el régimen que mejor se acomoda a la esencia del poder político por sus características de unidad, dicen, continuidad e independencia. Y para España es la que formó su nacionalidad y se adapta mejor a su idiosincrasia manifestada por su historia. Nosotros no buscamos una sociedad nueva ni un mundo feliz, porque la política tiene sus limitaciones. Nosotros partimos de algo real. Una sociedad tradicional no solo es posible, sino que ha sido posible y será posible en el futuro. Claro, eso es difícil, porque una sociedad basada en los valores tradicionales supone que haya gente con una conciencia muy clara de su libertad y ese tipo de valores, si no es el cristianismo, difícilmente se encuentran fuera. ¿Por qué hay que votar a la comunión tradicionalista-capista? Pues para empezar, porque lo que defendemos es bueno. Partimos de la base de que hay unos principios no negociables, que son los que ha definido el Papa, Benedicto XVI, que son el derecho a la vida, la familia, la libertad de enseñanza y el bien común. Y a partir de esos principios básicos, nosotros aportamos algo más que tiene que ver con la tradición concreta española. Por otra parte, conviene votar a la comunión tradicionalista-capista para romper el bipartidismo, porque pensamos que es una pobreza que la política se reduzca a si tienes ceja circunfleja o si tienes barba. Hay un bipartidismo que, por otra parte, es falso, es un teatro y se acerca más a un sistema de partido único en el que los dos grandes partidos están realmente de acuerdo en unos mismos valores y principios, solo que tienen algunos matices con respecto a la velocidad a la que aplicar esos principios. Es por eso por lo que yo creo que votar a la comunión por esas dos cosas sería muy bueno. Gracias. 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 Gracias.